Y bueno parceros estamos en un nuevo video para el canal, en esta oportunidad les quiero compartir 3 curiosidades una sobre el médico, una curiosidad sobre la nueva clase que están viendo de fondo a la cual estuve haciendo algunos experimentos y una curiosidad sobre la clase del dron que está bastante fuerte para enfrentamientos 1 vs 1 así que si les gusta el video como siempre los invito a que dejen su like y a que se suscriban para que no se pierdan el resto del contenido sin nada más que agregar empecemos con este video En las temporadas anteriores cuando teníamos el médico sin mejora tardábamos 5.3 segundos en reanimar a un compañero que estuviera abatido cuando lográbamos mejorar el médico ya tardábamos solo 4.2 segundos en reanimar a un compañero que haya sido abatido con la llegada de la temporada número 8 decidieron nerfear esta característica perjudicando así las clases de apoyo a las cuales pertenecen el médico y la clase de reanimaciones en este caso cuando tenemos el médico o la clase de reanimaciones sin mejora vamos a tardar 5.3 segundos en levantar a un compañero que esté abatido pero cuando logramos colocarle la mejora tanto al médico como la clase de reanimaciones vamos a tardar los mismos 5.3 segundos porque básicamente no importa si tenemos mejora o no tenemos mejora para los que no sepan cuánto tiempo tardamos en curar a alguien sin la habilidad del médico aquí les dejo esta imagen donde claramente se puede ver que son 7 segundos aquí estaba utilizando la clase del ninja cuando nos atacan con un dron que no ha sido mejorado la interferencia que produce este dron simplemente va a inhabilitar el minimapa va a inhabilitar la mira, el botón de las armas y también el botón de las granadas y las placas pero vamos a poder deslizarnos y movernos con libertad todavía cuando sean interceptados por un dron que no haya sido mejorado no hay de qué preocuparse ya que no va a disminuir su velocidad de movimiento y gracias a esto se pueden acercar o se pueden deslizar para dispararle de cadera al enemigo y obviamente tratar de eliminarlo cuando nos ataca un dron que ya ha sido mejorado esto representa una amenaza significativa en este caso no vamos a poder deslizarnos y los botones que ya les mencioné con anterioridad van a seguir bloqueados por la interferencia en este caso si vamos a quedar muy expuestos y aunque podamos utilizar nuestra clase si no tenemos una clase como el potenciado o el ninja va a ser muy complicado poder escaparnos a tiempo de este dron para los que no lo sepan existe una manera de ser completamente inmune a los ataques del dron en su versión base y a los ataques del dron que ya ha sido mejorado que es uno de los más peligrosos para los que no sepan de qué les hablo es nada más ni nada menos que la clase del hacker cuando estamos utilizando la clase del hacker y nos atacan con un dron sin mejora en este caso no nos va a generar ninguna desventaja la interferencia no puede bloquear ningún botón ni el minimapa, ni el botón de la mira, ni el de las armas ninguno agregado a esto tampoco puede relentizarnos esto quiere decir que podemos movernos con libertad y también podemos atacar al enemigo disparando desde la cadera o disparando y apuntando al mismo tiempo porque el dron queda completamente inútil completamente inservible para los que se preguntan qué sucede cuando somos atacados con un dron que ya ha sido mejorado la respuesta es que no pasa nada el hacker sigue siendo completamente inmune a si el dron no tenga mejora o ya esté mejorado lo mejor de todo esto es que no se tienen que preocupar por mejorar la habilidad del hacker en su versión base es completamente inmune a cualquier tipo de interferencia cuando estamos utilizando una clase de la sección del defensor es decir de las clases que están en la misma sección del escudo obviamente nos va a causar menos daño el fuego que genera esta nueva clase no importa lo rápido que pasemos sobre el fuego el daño que nos va a causar es de 16 puntos primero nos quita 8 y luego nos quita otros 8 puntos pero les recuerdo este es el daño mínimo que causa utilizando una clase de la sección de defensor cuando utilizamos una clase de una sección distinta obviamente como las trampas el ninja etc podemos notar que nos causa 20 puntos de daño así pasemos muy rápido sobre el fuego claramente el daño no es muy elevado pero si caemos constantemente en una trampa de fuego cada segundo que pase nos va a ir quitando 10 puntos de vida así que hay que tener muchísimo cuidado y no podemos confiarnos a la hora de estar enfrentando a este tipo de jugadores cuando la clase de detonador ha sido mejorada y nosotros pasamos lo más rápido posible sobre el fuego nos va a quitar 30 puntos de daño es decir que al mejorar la clase obviamente va a aumentar el daño en 10 puntos nuevamente podemos ver que el daño no es muy elevado por eso no es recomendable tratar de utilizar la clase para eliminar a los enemigos quemándolos es mejor aprovechar la velocidad que tiene esta clase la velocidad del detonador es una ventaja mucho más llamativa que el hecho de poder quemar a los jugadores en este primer ejemplo pueden ver como le doy ventaja al enemigo luego activo la habilidad y esto me aumenta la velocidad de movimiento considerablemente gracias a esto puedo alcanzarlo y rebasarlo lo mejor de todo es que esta velocidad extra no se acaba hasta que nosotros cancelemos la habilidad o hasta que se le acabe la energía a la habilidad a diferencia de las otras clases que nos dan velocidad las otras clases pierden ese impulso luego de 4 a 5 segundos pero esta clase mientras tenga energía va a seguir manteniendo ese impulso de velocidad aquí pueden ver el experimento desde otra perspectiva y pueden ver como el enemigo al utilizar su clase se va corriendo a una velocidad impresionante y obviamente esto no sirve solo para escapar muchachos esto sirve para enfrentamientos a corta distancia con subfusil y con escopeta ya que con esa velocidad tan exagerada que tiene nuestro personaje al tener la habilidad activa obviamente nos vamos a mover muy rápido de un lado a otro o nos vamos a deslizar demasiado y va a ser más difícil que nos puedan impactar los disparos para los que se preguntan que si al mejorar el detonador aumenta la velocidad de movimiento la respuesta es no en este experimento yo le di un poquito de ventaja al enemigo él activó su detonador yo activé mi detonador sin mejora él ya lo tiene mejorado y en este caso la distancia que mantenemos siempre es la misma esto quiere decir que él no me toma ningún tipo de ventaja porque los dos tenemos la misma velocidad de movimiento una de las mejores características de esta habilidad es que podemos activarla y desactivarla en cualquier momento siempre y cuando no haya llegado hasta el límite de uso esta marca tiene dos funciones uno nos indica hasta donde debemos esperar a que cargue la habilidad para poder activarla si no carga hasta ese punto la habilidad no va a poder activarse si gastamos la energía de la clase más allá de la marca obviamente ya no la vamos a poder cancelar y no la vamos a poder activar a nuestro gusto debemos dejar un cuarto de la energía restante para poder activarla y desactivarla en el momento que nosotros queramos de lo contrario vamos a tener que esperar hasta que la energía se agote por completo y vuelva a cargar hasta un cuarto de su totalidad si tenemos cuidado y evitamos que la energía se gaste más allá de ese límite que ya les mostré vamos a poder activar y desactivar la clase a nuestro gusto en este primer ejemplo vamos a comparar la velocidad de las dos clases sin mejora como ya les dije el detonador no le cambia la velocidad pero obviamente quería hacerlo de esta manera primero como ven las trampas al momento de arrojarlas conservan una velocidad muy similar a la del detonador lo que sucede es que las trampas al gastarlas no cargan lo suficientemente rápido como para alcanzar al jugador del detonador y así tuviera las tres trampas cargadas el detonador aún llega más lejos porque tiene mayor durabilidad en esta prueba ya tengo las dos clases mejoradas y tengo disponible las cuatro trampas en esta oportunidad el jugador del detonador salió primero tomó un poco de ventaja y yo empecé a arrojar las trampas mientras arrojaba las trampas trataba de lanzarlas antes de que el plus de velocidad anterior se acabara gracias a esto como que la velocidad se multiplicaba y el personaje empezó a correr más rápido empezó a alcanzar al jugador del detonador hasta un punto en el que logró sobrepasarlo obviamente aquí el jugador de las trampas estaba corriendo más rápido en conclusión con las trampas podemos correr a una velocidad igual o superior a la clase del detonador si hacemos la prueba sin pausar y reiniciar el detonador el jugador del maestro en trampas y el jugador del detonador van a recorrer la misma distancia pero si utilizamos el truco de pausar y reiniciar el detonador obviamente el detonador va a durar mucho más tiempo y va a lograr una distancia mucho mayor con una mayor velocidad que el maestro en trampas entonces ya depende de cual de las dos quieran utilizar ¡Gracias!